Ayer a la mañana, 7 de la mañana, nos encontramos con que, bueno, han entrado unos malvivientes, donde han hecho, en el área industrial, han hecho algunos desmanes, donde, bueno, han perjudicado una importante inversión que hemos hecho a través de un transformador, donde, bueno, hicieron daños considerables, que, bueno, que significa que nosotros lo tenemos que trasladar a fábricas, a Río Cuarto, para ver los daños que se han cometido, ahí rompieron aisladores, filtros, han tratado de sacarle las tapas, la verdad que tuvimos la suerte de que no lo han tirado al suelo, no sé por qué, pero, bueno, no alcanzaron a tumbarlo, así que, bueno, hay que tratar de, ahora, de trasladarlo hasta Río Cuarto, para ver todos los daños que han cometido para, bueno, para volver a retomar las obras de electrificación que estábamos haciendo dentro del predio del área, era, ayer justo venían a trabajar otra vez la empresa para terminar de colocar la empresa al lado y ya dotar de energía los 28 terrenos que tenemos a disposición para el área. Y los otros que han entrado también a la parte privada, a la empresa Bilmar, donde, bueno, ahí sí han roto una ventana, después trabajaron tranquilamente porque abrieron la puerta y sí han llevado muchas cosas que, bueno, que hace al trabajo de la industria. Así que, bueno, gracias a Dios, ahí, bueno, hemos aportado varias imágenes, se ha trabajado con la policía y ojalá que a corto plazo se pueda dar con aquellos malvivientes que vinieron a hacer daño y a robarse cosas que no corresponden. Lo que se presupone, obviamente, es que se trata de las mismas personas, tanto del robo y de la rotura del transformador como los que ingresaron a la empresa. Creeríamos que sí, porque, bueno, nosotros dimos vuelta el día anterior, estaba todo en su lugar, tanto en el área como en las fábricas, así que, bueno, lo de las fábricas sí nos llama un poco la atención porque buscando sobre las cámaras hemos contratado que ya el sábado a la fiesta ya estuvieron haciendo algunas cosas, estos malvivientes, y el lunes a la noche, bueno, volvieron a entrar y terminaron de hacer todos estos daños que te estoy comentando. Así que, bueno, ojalá que la policía pueda encontrar quién son los que han hecho estos desmanes. Le hemos aportado elementos a la comisaría como para poder identificar a estas personas. Ojalá que se actúe con rapidez y poder solucionar estas situaciones que, la verdad, que nos preocupa, nos da una alerta para estar cada vez más atentos a aquellas personas que se acercan a la localidad y que les conocemos. Así que, bueno, ojalá se pueda crecer el hecho. Para quienes no conocen, en cuanto al robo del transformador, es solo por lo que contiene adentro, ¿no? No alcanzaron a robar, sino hicieron los daños al transformador, que tiene un costo importante. Yo por eso te digo que han roto parte del transformador, donde han roto los filtros de aceite, que impiden el funcionamiento, hiladores, han sacado todos los tornillos y lo han tirado por todos lados para poder sacar, me parece, el capuchón de arriba. Yo no soy técnico en la materia, pero le han hecho bastante destrozos como para que, bueno, no funcione y no se llevaron los que realmente quisieron venir a buscar. Así que eso implica que esta comuna tenga que llevarlo a fábrica, porque, bueno, todavía no estaba en uso. Así que hay que ponerlo en condiciones, hay que llevarlo, se lo tenemos que presentar después a la empresa provincial de la energía para que verifique el trabajo y nos autorice a volver a traerlo. Así que, bueno, para tener las certificaciones que correspondan. Sí, realmente un gran trabajo que hace la comuna y que viene haciendo desde hace muchísimo tiempo para el área industrial y que esto realmente nos apena muchísimo. No, seguramente, porque hacemos un esfuerzo enorme, la comuna ha hecho una inversión sumamente importante hace un tiempo atrás, donde hemos comprado los materiales por más de 2 millones y medio de pesos y, bueno, hoy por hoy tenemos que volvernos a hacernos cargo de todos estos desmanes que ha hecho esta gente. Así que, no solamente porque tenemos que hacernos cargo de lo que han derrotado, sino también por el atraso que nos genera también todo este movimiento, donde, bueno, tenemos que esperar que la policía haga todo lo que tiene que hacer y después hay que trasladarlo al recuarto, al recuarto hay que ponerlo en condiciones y después hay que hacer todas las cuestiones burocráticas que tenemos que hacer para que, bueno, aprueben y certifiquen que hoy tiene que volver este transformador a la localidad para, de una vez por todas, dotar de energía esta área que con mucho esfuerzo venimos trabajando hace un tiempo atrás.